Que hubiera sido, si antes te hubiera conocido Seguramente, estarías bailando hasta conmigo No como mío, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa, hey No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy está jangueando con ella, pero después también no Que hubiera sido, si antes te hubiera conocido Seguramente, estarías bailando hasta conmigo No como mío, hey Que hubiera sido, ay, si antes te hubiera conocido Seguramente, estarías bailando hasta conmigo No como mío, hey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebe pa' conquistarte que me pasen el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sos ahorita, un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás ganando con ella pero Después tal vez no se hubiera sido Seguramente, estarías bailando hasta conmigo No como mío, no, no, no No... 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 No No...